Con el gran desempeño de la Yucateca Abigail Valdés Andrade y las Baja Californianas Julieta Toledo y Natalia Botelo, México conquistó el pasado domingo la medalla de bronce por equipos al imponerse 45-38 a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Esgrima Juvenil de Plotdip, Bulgaria 2017. México empezó su camino en la tabla 16, imponiéndose 45-23 a Uzbekistán. En la tabla 8 superó 45-38 a China y en el pase por el oro tropezó con Rusia 37-45, etapa en la que Italia ganó 45-43 a Estados Unidos. Abigail, experta en la modalidad de sable de manera individual, consiguió el lugar 11 en este Mundial. Este resultado es considerado como lo máximo del esgrima y avalado por la Federación Internacional de este Deporte. Con imágenes de Daniel Rejón, información de Rafael Vega, Notivision.